Porque dejas que este amor se acabe Este amor tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tu lo sabes No aguanto más que demasiado mi tormento Yo bien no sé que eres casada y no lamento Y te lo juro que te quiero sin falsía Pero que hago si el pecho grita por dentro Nada ni nadie me lo impide vida mía Ya de saber todo el mundo que te quiero Yo para ello solo vivo sordo y ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro Si lo que creo es ese amor que a ti te tengo Si es por casada no es pecado que te quiera Si hay un derecho que hereda de cualquier manera Todo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada Ya de saber todo el mundo que te quiero Yo para ello solo vivo sordo y ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro Si lo que creo es ese amor que a ti te tengo Si es por casada no es pecado que te quiera Si hay un derecho que hereda de cualquier manera Todo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada Si hay un derecho que hereda de cualquier manera